Ivana Esperanza siempre creativa siempre activa pero fundamentalmente también siempre solidaria como es este proyecto de Nanita Nana la canción de Cuna que has compuesto junto a tu hermano Mariano para los chicos de África contanos cómo surge este proyecto y hacia dónde apunta Muchísimas gracias Emilio por esta oportunidad muy linda de poder conversar y contarles a ustedes exactamente de qué se trata Bueno, yo el año pasado bueno, antes de la pandemia no el año pasado, el anterior o sea, a fines de 2019 hice un concierto presentando mi disco el disco dedicado a Tosti que salió hace un tiempito y bueno, entre las personas del público estaba esta señora que se llama Tiziana Bernardi que es quien ha fundado esta asociación tan hermosa y que conmueve tanto ya les voy a contar exactamente que vive en Milán en las afueras de Milán y me propone me dice simplemente se me acerca después del concierto y me dice Ivana bueno, me comento un poquito yo pertenezco a esta asociación quisiéramos llevar la música a África enseñar a los chicos de África la música y llevar un poco de nuestra tradición ¿te unirías a nosotros? y bueno, mi respuesta automáticamente pues sí porque bueno, yo creo que bueno, tú me conoces un poquito Emilio yo las veces que he ido allá a Santiago he tratado de hacer lo que podía dentro de mis pocas posibilidades pero haciendo conciertos en el hospital yendo yendo yo de persona al hospital infantil allá yendo bueno, a casa he hecho muchas cosas quizás sepas un poco de las cosas que he hecho en Santiago y bueno entonces eso me tocó profundamente y bueno y empecé a ver empecé a ver de qué se trataba qué tipo de fundación era cuáles eran las actividades que habían llevado a cabo hasta el momento y bueno me quedé impresionada cuando empecé a ver todo el trabajo que esta señora había generado con muchísima gente que después se asoció porque está la Universidad de Parma la Universidad de Biomédica de Milán está también la Universidad de Nairobi o sea hay mucha gente que colabora para que todo esto sea posible estamos hablando de un lugar en África vimos así que es difícil de pronunciar vimos este lugar que pertenece a una región que se llama Rukwa allá en Tanzania es un lugar frío porque está a 1800 metros de altura es un lugar donde no existe el asfalto no hay electricidad el agua se 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 obtiene gracias a los pozos espontáneos que se quedan en el lugar estamos hablando yo justamente ayer y esto hago una breve paréntesis ayer justamente estaba viendo un documental que hizo Wenders que no sé es un alemán que no sé si se conoce ayer exactamente reuniendo un Wenders exactamente reuniendo un reporte fotográfico realizado por Sebastián Salgado que no sé si se conoce un fotógrafo de Brasil que dedicó lo conoces por lo que veo o sea que dedicó toda su vida a fotografar lugares pobres del mundo bueno entre todos esos lugares he podido ver algunas fotos de Tanzania aparte de todas las que vi gracias a la asociación Golfini Rossi que se llama Golfini Rossi que significa chalequitos rojos o camperitas rojas porque bueno es el tipo de uniforme del colegio británico que después bueno siendo colonia se ha llevado se ha copiado en muchos lugares del mundo bueno y veía bueno este es un lugar que estamos hablando de los pocos las últimas decenas de años lugares donde había más de 10.000 12.000 muertos por día por cólera porque no solamente las de nutrición que se experimenta todo lo que conlleva digamos las de nutrición todas las demás enfermedades estamos hablando donde no hay agua potable no hay electricidad no hay infraestructuras gracias a la asociación de Golfini Rossi se fundó el primer reparto de maternidad para que vean la importancia de la obra de esta gente han hecho muchísimas cosas desde 2015 hasta ahora por ejemplo desde 2015 me doblé algunos apuntes porque para no olvidarme de algunas cosas importantes por ejemplo en 2015 lo primero que hicieron es instalar el primer dispositivo radiofónico para que la gente tuviera una radio para que pudieran comunicarse con el exterior compraron el primer colectivo el bus el autobús que no había un autobús para transportar a la gente la primera impresora para reproducir libros porque ahí no llegaba material incluso para educar a las criaturas a los chicos y crearon el laboratorio de nutrición donde llevaron heladeras ahora te digo no había no hay electricidad no se compró lo que he leído que han hecho heladeras cocina gas y todos los instrumentos para analizar los alimentos no siempre en el respeto de la alimentación de ellos africana de lo que eran sus tradiciones sus cosas esta gente hizo posible que el agua pudiera ser estudiada para ver el grado de contaminación que tenía de esos pozos llevan o sea todo lo que se necesitaba para que en ese lugar iniciara a producirse el hipoclorito de sodio por ejemplo que es una cosa esencial para poder desinfectar los lugares compraron un edificio para transformar en escuelas de alto como se dice perfeccionamiento de alta formación hubo un proyecto que partió de acá de una de las universidades italianas para hacer como una clínica móvil que significa hay muchos lugares donde ahora justamente estaban tratando de ampliar ese reparto maternidad y hacer un reparto para chicos discapacitados porque hay personas que están en tan mal estado de salud que no pueden por sí solos llegar hasta el hospital o sea que el hecho de que hubiera una clínica móvil que pudiera ir a rescatar y a salvar vidas hay gente que nunca salió desde esos 60 kilómetros y no conocen o sea es una situación que no bueno que nosotros por más que tratemos de imaginarla no podemos hasta que uno no ve ciertas cosas no no sé a mí es una cosa que me conmueve mucho incluso hablar porque me vienen a mente todas las fotografías que he visto y todas las cosas concretas bueno llevaron también crearon llevaron un exicador para que pudieran exicar digamos los los alimentos bueno justamente en noviembre del 2019 se termina este reparto nuevo de maternidad trajeron incluso una enfermera de allá nativa de ellas de africanas para que viniera a perfeccionarse aquí en Italia no es bueno a todo esto faltaba la música y faltaba una persona que en primera digamos personas dijera bueno sí yo estoy dispuesta a hacer lo que haga falta para llevar un poco de música allá y estaba previsto que viajáramos antes ahora esta cuestión de la pandemia impidió que yo pudiera ir de persona como estaba previsto ahora pero no nos quedamos con eso la idea fue empezar desde aquí haciendo algo para ellos y justamente lo que yo leía en algunos reportajes que habían hecho a esta señora grande mujer que fundó toda esta asociación es que en África ya la gente no no se no acostumbra a soñar porque algo que nosotros quizás no le damos no sé si le damos la justa importancia a tener la posibilidad de soñar y de luchar por los sueños propios y por los sueños de las personas que tenemos cerca allá la gente que vive en cierto estado de precariedad de pobreza de a veces tiene miedo de soñar entonces yo lo que hice es crear una poesía hice una poesía en el que en el que inspiraba de alguna manera a estos niños que no tienen la culpa de nada de haber nacido en una situación así y que gracias a Dios hay mucha gente que se mueve y cree en la posibilidad de ayudar y lo hace y lo termina haciendo y termina haciendo milagros pero restituir aunque sea en cuatro minutos de música hasta que yo pueda ir allá y mientras tanto algo lo que puedo hacer ese deseo mío grande de restituir a alguna persona o a muchas de ellos el derecho de soñar con un mundo y un futuro mejor entonces en esta poesía que escribí y que Mariano músico mi hermano bueno hablo de esto cuando tú me preguntabas en qué te inspiraste para hacerle en eso en el derecho de soñar y en el derecho de tener una vida digna como ser humano entonces es un niño que sueña con que la la luna baja que danza entre las estrellas y que baja a soñar con él y que bueno y valorizando el clima de África hablando del sol hablando de de lo que nosotros en nuestra cultura nos enseñan nos inculcan desde niños que es cuando esperamos los reyes magos ofrecerles algo ¿no? por eso nosotros de niños le ofrecemos la noche antes a los reyes algo ¿no? y bueno me puse a buscar entre los alimentos que fueran autóctonos allá y bueno en África presente la miel de esas cosas que bueno naturales entonces pensando que ese niño le ofrecía su miel a la luna para que bajara de nuevo a jugar con él ¿no? y bueno y conversando con mi hermano tuvimos en cuenta muchos detalles quizás no hablar ni del papá ni de la mamá porque no sabemos si todos los niños tienen el papá y la mamá vivos entonces bueno muchísimas cosas que tratamos de poner en una canción todo nuestro amor esperando que justamente ya se ha hablado de hacerla traducir a la lengua de ellos al tipo de africano porque hay muchos dialectos al tipo de africano que para que ellos la puedan cantar está escrita en el escribillo hay previstas voces de niños fue elegida incluso la tonalidad Mariano la eligió teniendo en cuenta el range vocal que los chicos los niñitos pueden abordar Mariano hizo un estudio profundo de los ritmos africanos para que justamente quizás en una en un estadio sucesivo digamos ellos pudieran incluir instrumentos pudieran bailarla danzarla y bueno lo que lo que está planeado es que el coro de las voces blancas del teatro Reggio de Palma puedan grabar una primera versión en italiano para mí sería un sueño porque yo ya también le hice la traduja al español que algún coro en Argentina de niños aporte también digamos su versión y que en algún día ayudados por la tecnología podamos escuchar sería un sueño escuchar estas voces en varios idiomas de niños que se unen y digamos que todas estas energías puedan encontrar una comunión de alguna manera así que bueno esta es una cosa que también se puede hacer hablando con algún algún colegio Dante Alighieri de Argentina en teoría es esto en síntesis es este el proyecto no sé si quieres tú preguntarme algo más te dejaba hablar porque precisamente estás haciendo una descripción muy puntual del objetivo de este proyecto de la esencia de Nanita Nana y obviamente del propósito que tienen de que esto esta cuestión trascienda más allá de la frontera y llegue al corazón de los niños del mundo al margen de que es una composición hecha para los niños de África mi pregunta mi otra pregunta Ivana es ¿cómo te sientes y seguramente tú has conversado con tu hermano el hecho de ser la vía de comunicación para que esto suceda para que esos sueños postergados o no permitidos de los cuales vos hablabas de los niños africanos puedan darse a través de esta canción de cuna yo me siento privilegiada privilegiada y cada vez que bueno yo me encuentro en un momento de mi vida Emilio de enorme felicidad de paz de serenidad porque bueno yo no sé a cada persona quizás le toque en un momento de la vida particular y me refiero no a los logros porque los logros siempre son una consecuencia una consecuencia de algo o de la fortuna o de la suerte o de la preparación bueno pero más allá de todo eso yo en estos últimos años en estos últimos tiempos he comprendido cuál es la vida que quiero hacer cuál es el tipo de persona que quiero ser y y me alcanza con eso y y me refiero que esto va a responder a tu pregunta porque es hermoso entender cuál es el objetivo y la misión que cada uno tiene si se puede decir así en esta vida yo creí en mis sueños creí en mis sueños y cuando llegué a Italia tú lo sabes hace muchos años nada nada o sea me podía asegurar que alguno de esos sueños se cumpliera porque las condiciones no eran favorables para mí pero yo creí en esos sueños entonces yo soy una persona que puede testimoniar puede dar la testimonianza digamos de que vale la pena no tanto por el resultado pero por el tipo de vida y de todo lo que uno se puede enriquecer mientras persigue ese sueño entonces lógicamente me siento muy afortunada de que esta señora se haya escuchándome cantar se haya acercado y me haya dado la posibilidad de incluso haciendo y componiendo y escribiendo esta Nina Nana que yo seguramente bueno para mí es importante porque el día que yo ya no esté más en este mundo esa obra va a quedar ¿no? entonces esa Nina Nana es mucho más importante que yo y ni siquiera importa quién la hizo desde el momento en el que yo fui la persona que la pudo escribir esa poesía me siento muy muy feliz y espero que espero que inspire a otras personas en definitiva a eso ¿no? a ayudar a los demás yo creo que para eso venimos al mundo ¿no? para hacer un recorrido espiritual y de evolución por el que valga la pena vivir y me refiero a esto que no solamente las alegrías pero que también los dolores hagan que una vida sea importante ¿no? me refiero que ya tanto no importa cuánto sufrimos o cuánto gozamos lo importante es lo que queda en nuestro espíritu y lo que nosotros podemos transmitir mediante todo lo que vivimos no sé si me explico con claridad clarísimo y lo que también a propósito de lo que hablas acerca de ese estado de plenitud que hoy vives de esa felicidad que has alcanzado de esos objetivos y de esos sueños imposibles quizás en un principio pero que lo has hecho te quería preguntar si la aparición en tu vida de esa señora en ese concierto no ha sido un alto propósito puesto desde un ser espiritual o más como una bendición que te haya encontrado y que haya encomendado esta misión que hoy hace esa realidad con Anitta Nano yo creo que que todo pertenece a un diseño y esa y esa misma persona cuando cuando comenta qué es lo que la llevó a hacer esto ella cuenta que recibió como un llamado que ella en ese momento no estaba en un en un camino de búsqueda de la fe aún no resuelta y cuando llegó allá a ese a ese pueblito vio una cruz ahí plantada en un monasterio que pertenece a los benedictinos cuando vio esa cruz sintió que ella tenía planeado hacer un tour y estaba de pasaje ahí de pasaje y sin embargo sintió que se tiene que quedar un mes ahí para madurar toda esta idea que después pudo concretar fue como un llamado para ella entonces yo creo que esa persona ha ido llamando a las personas que de alguna manera por un diseño que quizás nosotros no podemos comprender que fueran a su vez llamadas a contribuir a esa obra no no sé que la música sirva también para esto no así que me dejo llevar por lo que por lo que el destino me va proponiendo y veo que cuando uno está en línea consigo misma y en paz y no pide más cosas al mundo yo no pido desde mi lugar yo ya no pido más nada para mí yo lo que quisiera es lucidez para ver en qué puedo ser útil y de ahí en más me van saliendo las cosas que tengo que hacer el camino se va delucidando solo Ivana si bien es cierto estamos en un momento muy especial como consecuencia de la pandemia a veces muchas iniciativas quedan en el camino pero por todo lo que me has hablado por todo lo que nos has contado es obvio que no está lejos la posibilidad de tu presencia allá en Tanzania para presentar a Nanita Nana ¿cómo está concebido? ¿cómo está preparado eso? bueno ahora tenemos que esperar un poquito ya uno de los médicos en enero viajó hace poquitos días ya viajó uno de los médicos de la asociación así que ahora hay que ver hay que ver como cuáles son en las medidas de seguridad que es lo que se puede hacer bueno un detalle que ya pero ya te estaré diciendo apenas sepa una de las primeras personas que sabrá cuando tengo el pasaje de avión para ir para allá serás tú que estaba por decirte un detalle que quería me parece simpático yo Nanita Nana la llamé mitad español mitad italiana Nanita Nana porque Nana es como la Nana nuestra pero en italiano justamente para unir las dos cosas quería que tuviera una palabrita española porque allá en África por ejemplo mamá acá en Italia es mamá y que en Argentina es mamá ellos la llaman mamá con una sola m entonces es como que veía que había cosas en común el hecho de nosotros mamá allá mamá acá mamá estamos todos tan cerquitas si podemos verlo bueno entre los planes aparte de esto bueno como tú sabes quizás te he comentado estoy tratando de terminar el disco sin confines con mi hermana y con el ensamble de Reyes de Parma lo que pasa es que tenía que ir ahora sinceramente estaba previsto la fecha era en medio de las dos fiestas navidad y año 9 yo tenía que ir a terminar este disco porque ya está todo el 80% del disco está terminado y justamente con este lockdown tan rígido que tenemos aquí yo no he podido salir de la región de Suiza porque mi productor es suizo no pudo venir para acá así que estamos esperando una fecha ahora para concretar este disco y la situación es todavía grave acá Emilio en Italia es difícil moverse en todo el ambiente de la música como tú sabes ha sufrido muchísimo yo he podido y estoy agradecida he podido hacer algunos streaming conciertos aprovecho abro una pequeña paréntesis el día 3 de febrero 3 de febrero va a salir por streaming en el sitio de la Societad de Concerti de Milano que es una es una reseña digamos un cartelón de conciertos muy importante aquí en Italia un proyecto mi pianista está en venta en el sitio del de su concerti yo sé que en este momento siempre qué sé yo respeto también en Argentina a veces dicen las cosas la situación está mal quizás para nosotros comprar un concierto bueno estos conciertos tienen un precio muy modesto digamos justamente accesible a toda la gente y yo lo digo porque a lo mejor hay alguna persona que en casa tiene ganas de escuchar un concierto así hecho en Milán hecho por una argentina que sería yo el nivel de la grabación de los técnicos que han hecho la grabación es excelente así que yo lo aconsejo más allá de que sea porque canto yo porque es un espectáculo lindo para ver en casa eso el 3 de febrero pero por lo demás esto es una paréntesis pero sí ahora olvidar de a poquito cuando digamos la vacuna pueda ser un poquito más accesible para todas todos pero es una situación ha sido un año verdaderamente muy difícil ha sido difícil tener siempre la energía como puedo decir en un ámbito propositivo siempre ¿no? Bueno Ivana me agradezco como siempre esta entrevista y en esta oportunidad para hablar de un propósito tan altruista y de una actitud tan hermosa como es ayudar al que más necesita llevándole como bien decías vos sueños a través de un arte tan maravilloso como es la música y particularmente la que vos haces muchísimas gracias muchísimas gracias ha sido un honor y es muy lindo para mí siempre compartir contigo y con la gente de Argentina las cosas lindas que se pueden vivir aquí ¿no? Bueno Ivana lo mejor para vos y éxito en todo lo que emprendas igualmente y un abrazo grande para todos gracias Emilio gracias adiós 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 adiós